Vamos a empezar con la parte gastronómica, vean esta nota se les va a antojar. Para todos los amantes del buen café que le temen al insomnio, Nespresso lanzó las nuevas cápsulas Gran Cruz Descafeinato con el mismo sabor de las originales. Se trata de Arpello, un tostado de la familia de los Intensos, Voluto, un dulce expreso y Vivalto, una mezcla pura de arábica con sutiles notas a flores. Es una experiencia muy padre porque al final de cuentas el proceso de descafeinización es verdaderamente precioso, totalmente ecológico, pura agua, de hecho la cafeína es soluble. Entonces al final de cuentas mandamos el café, como sabes, a Suiza y ahí lo mandamos a España y básicamente quitamos cafeína. Entonces es una verdadera, verdadera joya, es un producto con la misma calidad del Arpello, Voluto y Vivalto original. No van a encontrar diferencias. Segurísimo que no. No van a encontrar diferencia alguna, mira la verdad es que lo que tratamos de hacer es un gran reto, porque poner a nuestros expertos de café a realmente desarrollar un producto exactamente igual que los líderes, la verdad es que nos iba a costar un poco de trabajo, pero bueno es un reto que un líder tiene que afrontar y como Nespresso pues teníamos que hacerlo y la verdad estamos muy orgullosos hoy de presentarlo. Tú puedes encontrar la parte del producto a partir de hecho desde ayer, cómo lo vas a reconocer con un punto, tenemos un punto rojo, de hecho todas las cápsulas van a tener un puntito rojo y eso significa que son descafeinadas, pero aparte en toda la parte de empaques tenemos un monograma rojo, etcétera, para que la gente lo pueda diferenciar. Para presentarlos Nespresso convocó a tres personalidades gourmet, al chef Miquel Alonso quien maridó el Voluto con pinchos salados de foie caramelizado con tamalito, al chocolatero Luis Robledo que ofreció Arpello con un mousse de cacao y al mixólogo Ricardo Sandoval quien hizo un cóctel Vivalto con ronza capa y anís. Tres pruebas de la versatilidad de los nuevos Gran Cruz descafeinatos. Para RSVP, Gabriela Morales Casas con imágenes de Fernando Cruz. Pues está muy de moda este tipo de café en cápsula porque se supone y si es cierto que cuando tú lo haces es como si fuera un café recién molido, el aroma que generan es espectacular, si a ustedes les gusta mucho el café, la boutique, ahorita lo comentábamos mientras estaba esta información, que la boutique es preciosa. Sí, bueno, tiene una boutique en Mazarik que la verdad es que le echaron mucha vanguardia, prácticamente podrías pensar que estás entrando a una boutique de algo de moda y es una tendencia y como bien dices, yo creo que es un café, bueno, yo soy un amante de esto y cada vez que lo preparas como que sientes que estás llegando a la cafetería y lo acaban de moler y todo eso, ¿no? La verdad es que lo han hecho muy, muy bien y salvo unos sabores y tú vas cogiendo si quieres algo intenso, si quieres algo normal, ¿qué es lo que quieres? Es lo bonito del expreso. Oye, ¿qué tal los comerciales que hacen con George Clooney? Están maravillosos y el año pasado incluyeron a Matt Damon, que también están bastante divertidos y te adentran a todo este mundo del café de una forma muy original. A mí me encantaron, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, están muy padres. Muy divertidos. Fasión Pins, eso es que te gustan. Sí, exacto, como muy divertido y creo que también chance en, pues, ser amante del café o no tanto, pero justamente en Espreso te da chance de conocer como diferente tipo de intensidades de café para que poco a poquito vayas entrando a ese mundo y le vayas agarrando el gusto y creo que está como, bueno, a mí me encanta y yo puedo vivir en esos tiempos. Sí, porque además las cafeteras tienen todo el diseño para que tú la pongas en cualquier espacio, ya sea en tu cocina, incluso en la sala, en un recibidor, en tu oficina y se van a ver muy bien porque hay una variedad de colores, bastante sobrios todos los colores que tienen, pero un diseño de vanguardia y con líneas muy limpias que no va a ser como el típico electrodoméstico. Finalmente es un electrodoméstico, pero de alto lujo, por eso es que se los estamos presentando. Si tienen oportunidad, vayan a la boutique. De verdad que una cápsula, si ustedes hacen cuentas, le va a salir lo mismo que una tienda de conveniencia, un café. Ya hicimos las cuentas y más o menos es lo mismo. Te lo dirás de broma, pero sí. El otro día te acompañé precisamente por un café y pagué, no me había puesto atención y pagué y dije, ah, perfecto. Y la verdad es que cuando te das cuenta, pues creo que cada cápsula debe ser entre 10 o 11 pesos. Así es. Y la verdad es que te estás tomando un café mejor que el de muchas marcas reconocidas. Y la verdad es que el marketing que hacen estos cuates detrás de eso, yo creo que es de los marketing más padres, ¿no? O sea, hacen un cortometraje, las boutiques, o sea, es un branding bien, bien bonito, ¿no? Felicidades a esas personas del Expreso. Lo mejor es que es fácil de prepararla. Sí. Porque yo voy a estar preparando ahí el café y le sale muy mal.